En este viernes, que sentimos el amor infinito de Dios, que nos invita a creer, a confiar en esas palabras que nos da vida. Es por ello que nosotros como hijos, nosotros debemos entender ese propósito de Dios, que Dios nos ama. Y ante este regalo, nosotros debemos tener cuidado en la forma en que el mundo nos presenta ciertos atractivos que nos pueden llevar a desviar ese camino. La gente hoy se concentra más en la Navidad, en el sentido de un Papá Noel, en los regalos y en otras cosas que nos alejan del nacimiento de nuestro Salvador. Yo no digo que sea bueno compartir la Navidad. Claro que es bonito cuando compartimos en ese regalo y en ese amor de Dios. Pero sí, hay que tener cuidado con ciertas prácticas que llevan a destruir, a desfigurar al ser humano, a desviarse de ese camino de Dios y a cometer errores. Por eso nos dice las consecuencias de la idolatría en el libro de Sadría, capítulo 14, verso 22. Pero no le bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que además hundidos en su propia ignorancia, llaman paz a tan enormes males. Pues con sus celebraciones infaticidas, sus misterios secretos y sus locas orgías de ritos extravagantes, ya no guardan limpio ni la vida ni el matrimonio. Se matan a traición unos a otros y se deshonran con adulterios. Por todas partes reinan en confusa mezcla a sangre y asesinato, robo y engaño, corrupción e infidelidad, revueltas y falsos juramentos. Los buenos son acorralados. La ingratitud es un hecho. Las almas se contaminan. El sexo se invierte. Los matrimonios naufragan. Reina del adulterio y la inmoralidad. Porque el culto a ídolos sin consistencia. Es principio, causa y fin de todos los males. Hay personas que buscan la hechicería, la brujería. Ya que estamos cerca para finalizar este año 2021, personas comienzan a hacer prácticas de que lleven una maleta, vayan y coman uvas, pongan el huevo de tal forma. Eso no tiene razón de ser. Lo que tenemos que es orar en familia. Orar juntos alrededor del pesebre para que Jesús el Señor nazca en el pesebre de nuestro corazón. Y dar gracias por el don de la vida. Porque hoy estamos. Mañana lo sabemos. Y los que caen en la idolatría y adoran estos falsos dioses. Dice el texto. Quienes lo adoran llegan al delirio en sus diversiones. Pronuncian oráculos falsos. Llevan una vida perversa y hacen daño sin motivo. Han puesto su confianza en ídolos sin vida. No temen daño alguno por jurar en falso. Pero sufrirán el castigo por un doble motivo. Porque al irse tras los ídolos se han hecho una falsa idea de Dios. Y porque juraron en falso, despreciando la santidad. Y no es que los ídolos por quienes se jura tengan poder alguno, sino que el castigo merecido por los pecadores alcanzará sin remedio a los malvados. Cuando hay personas que buscan la fortuna, la fama, la salud o hacer ciertas cosas por tratar salvar la vida de alguien. Ejemplo. Pues mis hermanos, esas son cosas que dañan y destruyen. Y todo lo malo que se haga tendrá tendrá una consecuencia. Por eso, busquemos a Dios. Amémoslo a Él. Que es importante recibir su bendición para que podamos construir un mundo mejor. Alejándonos de esos falsos ídolos y entendiendo que el amor de Dios transforma nuestras vidas. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El ser esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándonos de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Busquemos a Dios. Él transformará nuestra vida. Descubriremos esos regalos, talentos, bendiciones, para que así podamos compartirlas con nuestros hermanos. Bendiciones del cielo. ¡Gracias!